Música Mi amor, llegué, estás en el baño Sí, sí, aquí estoy, ya voy Efea, amor ¿Y tú? Estoy aquí, ¿está en mi casa o no? No, claro, es que llegaste antes, mi amor Sí, es que te iba a avisar, pero se me acabó la batería Si quieres, o más bien deberías haberme avisado para prepararte la comidita y darte... No, 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 si no tengo hambre, mi espíritu está completo Pero yo puedo ir a calentarte la comida No, mi amor, te dije, no es necesario, no es necesario para nada A ver, ¿tú leíste? La verdad es que no, mi amor Es una escritura tan sabia Si calzas justo con lo que pasó hoy día Es bueno, prefiero cuando me lo explicas tú Sí, lo que pasa es que eres una flojita Eso es lo que pasa Ya te va a gustar este libro, que todo lo ve Y que todo lo sabe Sí lo sé, mi amor A ver, a ver, a ver ¿Lo deja rebelde? Aunque sea tarde, siempre regresa al rebaño Perfecto, mi amor Es una dulzura ¿Mucha pega hoy día? Bueno, sí, vos sabes lo mismo de siempre en la fábrica ¿Sabes qué? Lo que me tiene preocupado Es la construcción de la iglesia Los maestros dicen que va a estar lista el próximo mes Yo veo que falta tanto Y piden, y piden, y piden materiales ¿Y qué dice el pastor Benito? Bueno, el pastor Benito no los maneja mucho Por eso me pide ayuda a mí Y tú sabes lo que cuesta decorar una iglesia Por eso dependemos de... Las donaciones Ya, ya, a propósito ¿Y usted no va a salir a organizar ese bingo con su amiga? Ah, sí, sí, me voy a arreglar y salgo Ya, baby, ¿y cómo va eso? No, muy bien, excelente Tenemos ya casi todo listo Con premio y todo Ah, qué bueno, mi amor Yo le quiero agradecer Todo lo que está haciendo usted Por el pastor Benito Y bueno, y a sus amigas también Que están organizando este evento Que es muy importante para mí Lo sé, mi amor Sé lo importante que es para ti Y para toda la comunidad, mi amor Yo era una esposa ejemplar Con un matrimonio conservador de 25 años Con Gerardo teníamos dos hijos Camila y Rodrigo Ambos estudiando sus posgrados en el extranjero Los echábamos de menos Desde que se fueron El nido quedó vacío Gerardo se aferró a la iglesia Y yo Yo me aferré a los placeres de la vida Soy Lucía Y esta es mi historia Amaba bailar Que me miraran Que me desearan Sobre todo esos extraños Que nunca antes había visto en mi vida Me sentía viva Divina Realmente divina Feliz de mente ¿Te animas? Ah, no Tú sabes que no me gusta Prefiero mirar Y a tu sal, chica Ajá Y bueno, tú te lo pierdes Oye, ¿y Gerardo? Ay, mira Está ahí Encantado de la vida Feliz porque yo me fui a jugar un juego de naipes Realmente ¿Cómo crees Ese hombre Que tú estás en mi casa Jugando naipes Organizando un bingo de beneficencia Realmente te admiro Porque realmente Le da lo mismo Lo que hago Lo que no hago ¿Cómo no le va a importar? Ay, si no le importa nada Mira, si salgo Si no salgo Si me coloco una cínica en la cabeza Le da lo mismo Porque la mujer hace rato Que pasó un segundo plano Ay, no creo que sea para tanto Es para tanto Porque se ha convertido En un pechoño Pero asqueroso Terrible ¿Y sabes de quién es la culpa? ¡Del pastor Benito! Ya Te juro Pero te juro Que si pudiera Retrocedería el tiempo ¿Y qué harías, eh? Bueno, lo primero No llevarlo a esa iglesia Por supuesto Oye, mira Esto ocurrió Cuando fue su cumpleaños Me daba creer Que se le ocurrió Encharla a la iglesia Y ahí lo atraparon Ay, que el pastor Benito Tiene el don de la palabra Y el don de la lata Porque te juro Que ha transformado Estos últimos años A mi marido En una verdadera lata Ay, caca En con su locura Sí, pero mientras tú No me talla ocho En tu locura Sí, con verdad Hace tres años Oye, que Gerardo Ya no es el mismo Estarbo de antes Ay, ¿cómo lo hay hecho? Sobreviviendo Ya ¿Qué tal? A ver Ay, Regia Estupenda Como siempre Bueno, si una no se quiere No te quiere nadie Ay, es verdad Amiga Es verdad Oye, bueno En realidad yo creo Que Gerardo Está bien obsesionado Con el temita ese De la construcción De la iglesia Mirá lo que sea Con la construcción Con la iglesia Habla todo el día El tema Amiga Te voy a dar Un consejo Sepárate Uno lo pasa Mucho mejor Sola Bueno, Gerardo Y tú Son una pareja De tiempo, ¿no? Bueno, claro Pero yo todavía Lo amo No, tú lo extrañas Que es distinto Dirá lo que sea Pero nuestros hijos Se mueren Si nosotros nos separamos Uno se siente libre Pero yo me siento libre Oye, el galán de allá Está mirando hace rato Ay, qué lindo Seguramente tiene un amigo para ti Ah, no Yo esta noche Ya suficiente Me voy Sí ¿Te paso a dejar? No, no, no Me voy a quedar un rato más ¿Segura? Sí, segura Oye, con lo del bingo Quédate tranquila Porque está organizado Hace rato Ay, qué rico Julita Quiero darte las gracias Por la cuartada Por las mil cuartadas Querrá decir Cuídate Sí Cuídate tú también Era verdad Extrañaba a mi marido Extrañaba esos años de juventud De energía De caricias Esos años que habían quedado atrás Por la rutina Por la crianza Por esas ideas religiosas Su nueva vida Había hecho que todo cambiara Y también había hecho que mi nueva vida Comenzara Por eso mismo llegué a ser otra Una mujer con dos vidas Por un lado Una esposa perfecta Y por otro Un amante sin límites Manténganse libres del amor al dinero Y conténtense con lo que tienen Porque Dios ha dicho Escúchame amor Dios ha dicho Nunca te dejaré Jamás Los abandonaré Capítulo 13 Versículo 5 Interesante, ¿eh? Más que interesante Esto es Humildad Y entonces ¿Por qué no le dices Que no haga tantas diferencias En este mundo? Por ejemplo Que unos tienen demasiado Mucho poder Mucho dinero Y otros no tienen nada Son pobres Desvalidos Mi amor Pero eso no lo hace Dios ¿Ah, no? ¿Y entonces quién? Eso lo hace el demonio Los hombres Me lo explicas después, ¿ya? No seas infantil Escúchame Escúchame, mi amor Yo creo que tú no estás entendiendo el punto Mira El dinero nos va a llegar pronto Sí Y después que hagamos el bingo Nos va a llegar mucho más Mi amor Y dime ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser el bingo? Ah, va muy bien ¿Sabes qué? Con la Julita Decidimos hacerlo en dos semanas más En el templo del hermano Tristán ¿En el templo? Pero ese templo es una maravilla Una belleza Excelente Sí Mira, ya empezamos a vender las entradas Y la verdad es que va a ir con ser incluida ¿Y el premio? ¿Cuál es el premio? Puerto Varas Con hotel incluido Dos días Acuérdate que el hijo de la señora Irma Es socio de ahí, pues ¿El hijo de la señora Irma? ¿Ese que es raro? Ay, por favor No es raro Es yey Raro Pero, ey Amor Mi amor De que es raro Es raro Ay, Gerardo ¿Pero de cuándo acá tan discriminador? A ver, yo Yo no estoy discriminando, precioso Ah, no Acabas de decir Que es raro Bueno, ya no es raro No es normal Ay, por Dios Mira El hijo de la Irma Es un muy buen cristiano Yo creo que eso es lo que te tiene que importar ¿O no? Además No querés aceptar la ayuda ¿Por qué? No sé ¿Por qué es gay? Porque puede profanar la iglesia La puede ensuciar Mi amor Con todo respeto Pero parece que tú Andas en uno de esos días No, fíjate No ando ningún día Pero te noto cansada ¿A qué hora llegaste, no? Ay, qué lindo O sea, yo te ayudo Y tú me preguntas eso Ah, sí Está bien Disculpa, mi amor Disculpa Lo que pasa es que no te veo No te veo mucho Tú pasas metida en esos talleres Y además organizando eventos Mira, yo podría decir lo mismo de ti Yo no te veo ni la nariz A sobar por esta casa Mi amor De eso te quería hablar Invité al pastor Benito A cenar mañana ¿Mañana? Mañana Pero no te preocupes Yo voy a cocinar Ok Ok Bien Bueno, siguiendo con el tema ¿Me puedes escuchar? Escúcheme atenta Quien ama el dinero No se sacia Quien ama la riqueza Nunca tiene lo suficiente Esto también es absurdo Dice Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 10 El pastor Benito Su raya Esta frase le encanta Qué bonito El pastor Benito Debo ser sincera Odiaba al pastor Benito ¿Pasa algo mi amor? No No, no Nada Tranquila Ya Sí, tranquilo estoy Voy a seguir leyendo Está bien Desde que Gerardo Desde que Gerardo lo conoció Todo cambió Se volvió un pechoño Con P mayúscula Si antes le gustaba divertirse Ahora prefería La vida discreta y sedentaria Si antes le gustaba Tomarse un buen piquito Con sus amigos Ahora prefería El vinito de los monjes Y leer sobre el libro Y su vida apocalíptica Si antes me hacía el amor A mitad de la noche Ahora con suerte Me pide que me corra Para no acolorarse Mi matrimonio Era un fiasco Un fiasco Y al parecer No tenía salvación divina Porque a Dios Dicen que a cierto Dios No le gustan los pecados Y yo Yo era una pecadora ¿Pasa algo? Ah, no, no No mi amor Tranquilo Nada Poco a poco Me fue atrapando Mi doble vida Hace tiempo que no venía Hace tiempo que no venía ¿Me estás controlando? No No, no, no Pero No sé Porque lo que había pasado No había montado Lo que pasa es que yo No vengo muy seguido acá Vengo de vez en cuando Pero yo ya te dije Sin información De ningún tipo Sin nombre Ni teléfono El presente ¿Me entiendes? O sea, así de simple O sea, así de simple O estáis dándole a cortar Sí, fíjate Así de simple Y tu nombre Ni siquiera me lo voy a decir No Ay, pero sé creativo Inventa, inventa A ver O cree algo Marcela Sonia Susana Soledad me gusta Soledad Soledad, sí Me encanta Soledad Soledad ¿Sabís qué es Soledad? Pero esto no va a quedar así Así, pero fíjate Córrete, córrete, córrete Suéltame No Suéltame Quiero que nos equivocamos más Así, pero No, está equivocado Porque yo Nunca, pero nunca Llego a ese punto Con nadie Así que No, no Yo que pensé Que no nosotra Vía ser especial Qué ingenuo Ingenuo O sea, que tú Simplemente Te andabas acostarme Porque usted Te da la gana ¿Ok? Entonces dime ¿Cuánto le voy a decir Con tu sorpresa? ¿Qué te creí? ¿Qué es lo que te creí, ah? ¿Que yo soy una prostituta? Ubícate Ubícate No, no, no Escúchame, perdóname Ya, ya, ya Perdóname, de verdad No Mira, no No fue mi intención Fuestarte a la restitución De verdad No lo quise hacer ¿Sabes qué? No importa, no importa Pero déjame pasar No, pero espera Dame una segunda oportunidad Deja Deja reivindicarla Mira Déjame invitarte a comer O no sé, por lo menos Déjame que te lleve a la casa Ay, si no es necesario No es necesario Mira, no, perdóname Yo Fue un idiota Eso fue Me equivoqué ¿Ya? Está bien Tranquilo No ha pasado nada ¿Ok? Toma Mi amor Me quedaría un rato más Con el pastor Benito Llego tarde ¿Vives solo? Sí Sí Por acá se está ¿Me puedes llevar a tu casa? Eh Sí Sí, obvio Pero pensé que Que lo que quería No, no, no Lo que pasa es que Creí que tenía casa Pero ahora me doy cuenta De que no tengo casa Llévame ¿Eres pintor? Eh, sí Sí O sea No Es una de mis grandes pasiones Ah, pero Pero no me dedico Profesionalmente Ay ¿Qué ¿Qué estás haciendo? No, tapándola Hay que Dejarle a la temperatura Ambiente Que puede afectar un poco La La pintura ¿Quieres tomar algo? A ver, por favor Déjame ver No, no, no La verdad es que Prefiero que la vea ahí Cuando esté Ay Perdón ¿Qué termina? Soy yo Eh, no sé No sé Puede ser Susana O Marcela O Soledad No sé Dime tú ¿Ah? María María Bonito nombre Eh, bueno Eh, mirándola es muy ¿Hermosa? Ay, no sé No sé Bueno, por eso necesitaba Verte de nuevo Porque Quiero terminarla Le falta todavía Alguna facción Algunos detallitos Y ¿Es eso lo que quieres De verdad? Bueno Toma Entonces Térmínala Emilio se convirtió en mi amante Si antes era enamorío sin importancia Sin saber nombres Sin saber nada Esta vez fue distinto Emilio era cálido Sensible Un artista Un hombre romántico Y recibió traición No fue fácil para ella ver que el mundo no era Tú eres una mujer increíble, ¿eh? No Tú eres increíble ¿Eh? Eres un niño Increíble Un niño Un niño, sí ¿Te parece que soy un niño? Sí, pero irresistible Es irresistible Mira Toda esta noche que nosotros Que nosotros hemos vivido No sé Me gustaría que siguieran Me gustaría que Que esto sea de verdad ¿Cómo de verdad? Quiero que formalicemos Quiero ser parte de tu vida ¿Pero cómo? ¿No crees que vas muy rápido? Llevamos como Como dos semanas juntos ¿Tres semanas? Da lo mismo Lo que sea Tres semanas Cuatro semanas Pero es muy pronto ¿Pero por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Torres soltera? ¿Tienes estupega? ¿Vivís con tu mamá? ¿O qué? ¿Crees que ella tiene algún coño Porque andás con alguien más joven? No, no es eso Aunque sí, sí Ella es muy religiosa ¿Me entiendes? Muy cristiana Y claro A lo mejor Se espanta un poco Porque estoy con alguien tan joven A pesar de que Ella sabe mi vida Sabe que salgo Que bailo Que... ¿Qué? Que vivís la vida Eso Disfrutáis de la vida Eso Que vivo la vida Bueno, es que eso exactamente Que... Lo que no quiero que sigas diciendo Quiero tenerte conmigo Para mí Todos los días ¿Ah? Ay, Emilio Emilio Ya Yo, 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 yo Yo Ya no diga nada Venga para acá Venga para acá Tan romántico que no quería herir su corazón No podía decirle que era una mujer casada Una mujer con otro nombre Que aún creía en su marido Una mentirosa que no podía darle ninguna esperanza No hice otra cosa que entregarme a sus brazos No hice otra cosa que entregarme al pecado Que sea suya Imagínate Eso me dijo Se volvió loco Ah, no es el único que perdió la chaveta, amiga ¿Qué quieres decir? Porque tú ya vas haciendo una doble vida hace años Ay, mira, Gerardo Hace años que me sacó De la vida oficial Esto no te va a hacer bien, Lucía ¿Tú crees que no lo sé? Y entonces Cambia, mujer, por Dios Que no puedo No puedo Julia, te juro No puedo Mira ¿Cómo crees que se siente uno Siendo una persona querida? Deseada Como que eres lo único en el mundo Que nadie Nadie te va a hacer daño Porque Porque tienes a la persona que te ama Tu hombre Hasta que la muerte los separe Hasta que la iglesia nos separe Lucía Yo soy una mujer sola Y muchas noches Pienso en el pasado El pasado no existe Y el futuro Creyendo que puedo encontrar otro amor Y parece que yo lo encontré ¿Estás enamorada? No No, no como a Gerardo ¿Y entonces? Pero entiendo una cosa Gerardo Dejó de amarme Solamente le importa su vocación de servicio La iglesia Ay, amiga No Pero si es verdad Y esa iglesia Va a venir hoy día a cenar Y hay que atenderla en gloria y majestad ¿Te puedo ayudar en algo? Claro que me puedes ayudar Obvio que sí Si me cortas unas papas La verdad es que estoy tan agradecido Que hayan organizado este bingo Fue todo un éxito No tiene nada que agradecer Es lo mínimo que podíamos hacer ¿No, Lucía? Ah, sí Claro Eres tan buena tu hija Y lamento tanto lo que pasó con tu ex marido Que te haya tratado de esa forma Ay, no se preocupe, Pastor Yo estoy feliz de parar Ay, pero Julita ¿Cómo puedes decir eso? Una mujer sola En estos tiempos Ay, pero Pastor Precisamente estos tiempos Son los mejores Los mejores para una mujer sola Donde uno puede comprobar Si puede vivir sin marido O puede también sobrevivir sola Porque definitivamente Es mejor estar sola Que mal acompañada Yo, por ejemplo Estoy totalmente de acuerdo Y apoyo el aborto También apoyo el divorcio Por supuesto Y también apoyo el matrimonio que hay Perdón Eh, Lucía Por favor, no se quiere Eh, puede asustar al Pastor Vinito Ay, no le puedo creer Pastor, lo asusté Ay, cuánto lo siento De verdad Yo creo que hay que saber Trazar bien la voluntad de Dios ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Las Escrituras de Pablo Dicen que El esposo debe cumplir Con el deber conyugar con su esposa Ay, pero esa será la voluntad de Pablo Yo ni siquiera lo conozco Lo que yo estoy preguntando Es cuál es la voluntad de Dios Te recuerdo que Pablo Era un apóstol No lo olvides Sí, pero también podría ser Que haya nuevos apóstoles Pues, Pastor Nuevos apóstoles Que quieran dialogar con Dios De otra manera A lo mejor Nuevas propuestas Y no esas cosas tan antiguas De tantos años atrás A ver, por favor Mi amor Por favor Eh, puede servir el ponte ¿Verdad? Ay, pero qué tonta Sí, se me había olvidado Eh, permiso, Pastor Yo la ayudo Muchas gracias Pastor Benito Pastor Benito Discúlpela Ella está cansada Este es el momento En que Dios te está poniendo a prueba Sí, 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 Pastor Pero De verdad Yo se lo agradezco Lo que tú necesitas Es Ordenar tus prioridades Tu mujer está equivocando el camino Lo vi en sus ojos Por favor, Pastor No me asuste Mira Nuestra iglesia Acepta el matrimonio Tú tienes condiciones Para ser un líder Tienes el don de la palabra Tienes talento Te invito Para que seas Un buen pastor Pastor ¿Qué quiere que le diga? Yo se lo agradezco Tú bien sabes Que quien no ordena su hogar No es digno del señor Así que tienes que hablar Con tu mujer Y decirle lo que está pasando Lo más pronto posible Sí, Pastor Yo se lo prometo Que Voy a arreglar este asunto Cuanto Muy bien No lo soporto Pero no es culpa de él Son años de formación así No, si me refiero a Gerardo Él es el amen En todo lo que él dice Sí, verdad Está como 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 obsesionado Esa es la palabra Sí Y es difícil que crea En otro argumento Y dime una cosa ¿Qué pasa con las personas diferentes? ¿Qué pasa con las mujeres Olvidadas en sus casas? ¿O es que tenemos que quedarnos Todas así como tontas En la casa Esperándolos Para servirles la comida? Te juro Yo no quiero ver más A ese Pastor En mi casa Por favor Lucía No hables así Del Pastor Benito Él o cualquier Pastor Mira, a mí me da lo mismo Lo que sea Puede ser No sé El Papa ¿Me entendí? Puede ser la reencarnación Del Padre Hurtado Santa Teresita Calcuta El que sea Pero lo importante Es que yo no quiero verlos más Aquí en mi casa A ver Lucía Parece que Tú Andas En uno De tus días Ay, qué increíble Y los días esos duran Un año Dos años Diez años Por favor No seas ridículo Yo no sé por qué Los hombres siempre le achacan La incomodidad La desesperación De las mujeres A esos días Ay, yo no sé Qué mierda Tienen en la cabeza A ver Entonces, ¿qué es? Ah O sea, no te diste cuenta No sacaste tus conclusiones Lucía, yo no No estoy para adivinanzas No Diez años Diez años Diez años Con un nombre que no pasa nada Diez años Donde me doy cuenta Que tu pasión Se acabó por mí Que lo mandaste todo así Lo mandaste todo por la borda Oye Lo único que te preocupa Es tu iglesia Tu pastor Tu fe Eso que mira, Lucía Yo no sé De qué estás hablando Yo pienso que Nuestro matrimonio Ha estado bien Ay, para ti estará bien Pero mira Todo empezó Cuando tú entraste a esa iglesia Cuando conociste A ese pastor Benito Ahí empezó todo Pero, ¿qué estás hablando? Que yo te perdí Perdí a mi hombre Perdí a mi hombre ¿Qué estás diciendo? Yo sigo con Con mis valores intactos Incluso mejores ¿Qué valores? Ni que ocho cuartos ¿Qué me importa a mí eso? Lo único que sé Que tengo Nadie se preocupa De este fuego De esta pasión De esto que tengo aquí adentro Que me duele Este dolor Que tengo aquí Mira, mira, mira Parece que El pastor Benito Tenía razón Él dijo que tenía fuego En tus ojos Tú Has cerrado el camino No Tú Has cerrado el camino El pastor Benito Dijo No dijo nada Dijo puras tonteras ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasó con mi hombre? Con mi marido Tú eras un hombre distinto Tú te reías Eras simpático Eras un hombre amoroso Eras bien hombre Para tus cosas No entiendo No entiendo ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese hombre? Mira Yo cumplí Con mi deber Contigo Yo te di Dos hijos Porque dejamos juntos ¿No? Y formamos una familia Antes de vos Sí Sí Claro No puedo creerlo No puedo creerlo Eso Cumpliste Solo cumpliste Perdóname Pero fíjate que no puedo creer Lo que estás diciendo Porque te miro Y ahora entiendo Tú me ves como una hermana Me ves como una monja No lo sea No No te veo como una monja Te veo Como la mujer que amo La mujer que me dio Dos hijos Y te respeto por eso Y me da Me da Mucha Pero mucha Rabia Que tenga Ese resquemor Para conmigo No, no, no Mira Yo creí que tú Andabas por el camino De la espiritualidad Conmigo Pero no es así Ay perdóname No, no ando Yo lo único que quiero Que no me respetes Que no me respetes más Eres un idiota Un idiota espiritual Lo único que te importa ¿Me entiendes? Y entonces Hay que reprimir Lo que no siente Tu iglesia Todo Hay que sacrificarse Eso El señor Se sacrificó Sí, pero también fue hombre Hombre Sentía Le pasaban cosas ¿Me entiendes? Lloraba Y se reía Para Para Con tus ofensas Ah, sí Ay, te vas Claro Muy fácil Muy cómodo también Anda Anda a rezar Ándame y perdón Ridículo Pacato El dolor que sentía Me dejaba sin respirar Al hombre que amaba Lo perdía Y no por una mujer Lo perdía Por su obsesión ¿Cómo competir contra eso? ¿Cómo sobrevivir a ese amor roto? Creí que eran los brazos de otro Pero el dolor no hizo más que crecer en mi alma No 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 ¿Cómo? No sabía que tenías un hermano Bueno Hay tantas cosas que tú todavía no sabes de mí Bueno, pero me imagino que no tiene que ser nada grave Algo que se puede solucionar, ¿o no? No 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 cuando te complican la vida como me la complica él Bueno, ya Ya, pero no hablemos de ese tema No quiero No quiero que te pongan mal Sí, ya Oye, ¿y tú? ¿Por qué no he ido a bailar? La verdad No he tenido muchos años Ay, a ver, a ver Usted no tiene que ponerse así Usted es una mujer muy linda Una mujer muy hermosa No puede andar triste Ay, ¿qué voy a ser hermosa yo? Por favor, Emilio Si yo tengo Te duplico en edad Tengo muchos años más que tú Tú deberías andar con una niña joven Una niña de acuerdo Sí A tu edad, ¿me entiendes? No, que la edad no me interesa Ay, pero tú sabes perfectamente bien Que yo no te puedo ofrecer ningún futuro A ver A ver, escúchame Yo quiero que nosotros Vivamos el presente Que lo pasemos bien Que vivamos el momento Como lo dijimos Para que lleve ¿O no? Bueno Sí Sí ¿Tu hermano? No No, no le voy a contestar No Se fría No le voy a hacer caso Ay, ay, ay Tan rancorosa Que salió Por Dios ¿Qué voy a hacer contigo? O sea, se me borran muchas cosas ¿Y tú? ¿Qué haces? La maleta ¿Y dónde te vas? Ahí, Alicia ¿Te van a huachar allá? No Lucía Necesito hablar Claro Seguramente El pastor Benito Te convenció De que tenías que abandonar A esta pecadora mujer No Ah ¿Te enteraste De que te puse el gorro Con cuarenta hombres Entonces? No Tampoco Es más que yo no creo Que lo haría ¿La soberbia No es un pecado? Lucía Escúchame bien Quiero ser pastor ¿Te volviste loco? Es mi verdadera vocación, Lucía Yo necesito Entregarme a Dios Ayudar a los demás Propagar el cristianismo ¡Ay, bata! Cállate Lucía ¡Cállate! ¿Qué pasa? Yo creí que te iba a poner contenta ¿Contenta? ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¿Contenta? ¿Sabes cómo me siento? Traicionada ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué? Yo nunca te he sido infiel Además que no puedes tener No puedes tener celo De Dios Mira, mira, ojalá te fueras Con otra mujer Ojalá me hubieras engañado Con cuarenta mujeres Te juro ¿Entonces por qué? ¿Por qué te sientes traicionada? Si nosotros Vamos a seguir De todas maneras igual ¡No, no! No quiero que sigamos igual Eso es lo que precisamente No quiero ¿Me entiendes? No quiero Quiero borrar todo esto Quiero empezar de nuevo Quiero que vuelvas a ser El hombre del cual yo me enamoré Lucía ¿Entiendes? Yo Yo encontré mi camino ¡Ay, qué lindo camino! ¡Ay, qué lindo tu camino! ¡Qué bonito abandonándome a mí! ¡Qué camino más egoísta! Por supuesto ¿Ah? Es por una buena causa Y nunca te voy a abandonar, Lucía ¡Ay, qué linda tu causa! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa tu causa! Mira, tú dejaste de tocarme Tú dejaste de besarme Tú dejaste de acariciarme De desearme Entiéndelo ¿De qué estás hablando, Lucía? Estoy hablando de que no me querías tocar ¿Ah? ¿De qué estoy hablando? Tócame Tócame No, no, no ¿Qué te pasa? Tócame Bésame entonces, bésame Lucía, por favor Bésame, bésame Lucía, por favor Pero Ya, ya ¿Qué estás haciendo? Muy bien Fíjate que es verdad ¡Es verdad! ¿Qué es verdad? Que te engañé con 40 hombres ¡Ja, ja, ja! Te engañé ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué estoy diciendo? Que mientras tú Mientras tú te dormías Así en los laureles Yo tenía Yo tenía todos esos hombres Que me acariciaban Que me tocaban Que me deseaban Este cuerpo profano Sobrevivió, ¿me entiendes? Gracias a esos hombres A que me tocaban Me acariciaban Me deseaban Porque tú, Gerardo No te comportaste nunca Como ninguno de ellos ¿Me entiendes? Sí Sí, Lucía Te entiendo Ya Te entiendo Permiso Permiso, presidio Lousch No te busco ¿Qué? Aquí ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué?